Durante los años que ETA lleva imponiendo su dictadura del terror, hay un buen grupo de ciudadanos del País Vasco que esperan cada mañana la llegada del cartero con malas noticias. Olvíamos mi madre, mi padre y yo de viaje y al llegar a casa nos encontramos con que mi padre abrió el buzón y se encontró con una carta que ya de por sí, por la exclamación que hizo de uy, que mal me huele esto, mi padre ya se dio cuenta de que algo raro podía pasar en esa carta. El impuesto revolucionario, cuando se le liquida a Berazadi, el impuesto revolucionario, como digo, llegaban ya sin pedirles. O sea, fue una cosa, ETA subió, y al subir con dinero se le arrimó todo Dios. Sabíamos, y nadie lo podía ocultar, porque era algo evidente, de que había conversaciones de la familia para intentar liberar el minero de Revilla mediante el pago del rescate. La verdad es que es una situación un poco especial, porque como nunca te ha sucedido una cosa así, no sabes cómo tienes que reaccionar, no sabes cómo te tienes que mover, no sabes si esperar, si lanzarte tú a intentar un contacto. A medida que transcurren los años, ETA va incorporando a su actividad nuevas técnicas de terror, con las que pretende poner de rodillas no solo al poder político, sino también a la sociedad civil. Durante una larga época la tortura se convierte en uno de sus métodos preferidos, y para ello construye la más terrible de las prisiones, el Zulo. Vi que entraba alguien en aquel agujero, donde llevaba ya casi dos años. Ya no podía más, le pedí que me mataran, que acabaran con aquello de una vez. El hombre empezó a hablarme. Tardé en comprender que era un guardia civil y que estaba salvado. El hombre empezó a hablarme. 17 de enero de 1996. Falta poco más de un mes para que se celebren elecciones generales en España. El Partido Socialista va a dejar paso al Partido Popular. José María Aznar va a inaugurar su presidencia del gobierno con un asunto candente y dramático sobre la mesa. Ese día 17, José Antonio Ortega Lara, funcionario en la prisión de Logroño, termina su jornada laboral y se dirige en su coche a su domicilio en Burgos. Son las 5 de la tarde, cuando abre la puerta del garaje del número 62 de la avenida Eladio Perlado. Como hace siempre, mira a su alrededor y no ve ningún elemento extraño. Está equivocado. Desde el momento en que unos encapuchados te dicen somos de ETA, no hagas resistencia, vamos al coche, tu vida cambia para siempre. En esos instantes esperas cualquier cosa y por supuesto piensas que pueden darte un tiro en la nuca en cualquier momento. Cuando José Ortega Lara abre el maletero de su coche, para sacar un pequeño neceser, dos individuos le rodean. Uno le coloca una pistola en la sien, el otro dice terminante, quieto o te mato. Se llaman José María Uribechevarría Bolinaga y Mikel Erostegui, terroristas sin escrúpulos. Ortega Lara es introducido en el maletero de su propio coche, con los ojos vendados y esposado. Comienza el secuestro más largo en la historia de ETA. Diez minutos más tarde, el funcionario de prisiones es trasladado a una caja de madera, oculta en el interior de un camión, un siniestro zulo móvil. El viaje dura tres horas, tres largas horas en las que José Antonio trata de identificar ruidos, de adivinar a dónde le conducen, mientras toma conciencia de que se ha convertido en una víctima de ETA. Me bajaron por una especie de montacargas pequeño. Escuché un ruido muy agudo. Dos de ellos me llevaban en volandas, yo iba con los ojos tapados. Me dejaron allí dentro y cerraron la puerta. Después, a través de una ventanilla, me dijeron que me quitara la venda de los ojos. Y vi dónde estaba. Me dijeron que estaba arrestado y que no tenía que temer por mi vida. 532 días permanece José Antonio en aquel ataúd de tierra, excavado bajo una nave industrial, Industrias Urza, en Mondragón. 17 meses sin saber si es de día o de noche, esperando cada vez que suena la trampilla por la que sus secuestradores se comunican con él, que suene una detonación que acabe con su vida. En concreto, no olvidemos que cuando una persona se le secuestra, se le somete a una privación de un espacio físico muy fuerte, donde no puede llevar a cabo su higiene personal en condiciones normales, donde está sometido a unas condiciones de alimentación habitualmente muy deficientes, y sobre todo, lo que es muy importante, se le somete a una situación de deprivación sensorial. ETA ha secuestrado a Ortega Lara para exigir una negociación política. Su primera petición es que se reagrupe a sus presos en cárceles del País Vasco. Es evidente que el gobierno no va a aceptar el chantaje. A aquel funcionario de prisiones casado y padre de un hijo de dos años, le espera un largo cautiverio. Sabes que además es una decisión muy dura, porque posiblemente en función de esa decisión puede morir una persona. Pero tu convicción es muy fuerte, tu determinación es muy fuerte. ¿Y por qué has interiorizado muchas veces esa convicción? Es verdad que puedes salvar la vida si aceptas un chantaje, pero al mismo tiempo sabes que estás poniendo en riesgo simultáneamente la vida de otras muchas personas. Que estás dando, en el fondo, oxígeno a una organización terrorista. Que en el fondo le estás ayudando a que siga extorsionando. Da para mucho el tiempo que se permanece encerrado en vida. Da para mantener la esperanza, para recordar. Da para sufrir por tu familia, que está fuera. Mi vida en cautiverio fue un desfile monótono de fechas de calendario. Siempre veía a uno de los etarras tres veces al día, aunque llevaba capucha, con dos agujeros en los ojos, no en la boca. No solía ser el mismo, pues no era difícil detectar que las voces eran distintas. Llegué a identificar cuatro voces diferentes. Nunca vi armas a los secuestradores, tal vez porque rara vez vi su cintura, solo les veía medio cuerpo a través de la ventanilla, donde se sentaban en una especie de banco para hablar conmigo. Daniel cumplió tres años, pero no pudo ser felicitado por su padre. Yo le comentaba todos los días que estaba de viaje, pero que pronto volvería. Y Dani, cuando regresaba por la tarde de la guardería, automáticamente cogía el teléfono y sin marcar número alguno, decía Hola papá, ¿cómo estás? Y le contaba todo lo que había hecho esa jornada. Antes de irse a acostar, besaba una foto de su padre. Toda la familia veía cómo pasaba el tiempo y no pasaba nada. Cuando lo cuenta, la verdad es que es sobrecogedor. Sobre todo, como él desde dentro, sin saber que iba a salir fuera y si les iba a volver, estaba todavía continuamente pensando en la familia. Y los hábitos que tenía. Lo que al final dejó de ver, dejó de vivir eso los últimos meses, eso es una respuesta. Y fueron tremendos. Cuando él ya pensaba que no, claro, de 532 días, pues no iba a sobrevivir nadie. Durante aquellos 17 meses, la familia de José Antonio nunca pierde la esperanza, pero el peso de la ausencia aumenta cada día. 532 días, 12.768 horas, 765.000 minutos eternos. La sociedad española asiste a aquel calvario preguntándose qué podemos hacer. La solidaridad es constante. Fue una cosa de esos primeros días extraña. Luego ya una vez que reivindicó ETA el secuestro, pues ya lo vivimos todos los miércoles en la concentración de la Plaza Mayor. Yo creo que fueron los 15 minutos cada semana, yo de esas concentraciones que hubo casi 60, 70, no sé. Yo fui a casi todas, no solo como informador, sino porque quería estar ahí. Y yo creo que fueron los 15 minutos más largos que vivía cada semana durante todo ese tiempo. Se me hacían eternos. José Antonio no recibe más noticias del exterior que unos periódicos mutilados que de cuando en cuando le entregan sus captores. En una ocasión, los etarras tienen un gesto magnánimo en medio de la tortura. Le dan una carta de su esposa. Es el 27 de junio de 1997. Se trata de un poema epistolar impregnado de ternura y desesperación. Allí, en el zulo, sobre la mesa, solo tenía tu carta. Durante estos últimos días he estado releyéndola. Era lo único que hacía, lo único que me animaba. Sin embargo, apenas me quedaban fuerzas para sobrevivir. Estaba extenuado. Me la dieron el mismo día de nuestro aniversario de boda, el 27 de junio. Durante su largo secuestro, Ortega Lara se impone una rutina que le permita sobrevivir. Las uñas se las corta una vez a la semana, con un cortaúñas que le prestan el día que toca baño. Le traen un balde con un cubo de agua caliente, una botella con un litro y medio de jabón líquido y una esponja que solo cambian cada tres o cuatro meses. Él mismo limpia su zulo con una valleta. Dispone de un vestuario austero de diversas ropas, donde hay calzoncillos y camisetas impresas, con la leyenda Castillo de Javier. Tiene dos chándal y dos jerseys. Él siempre ha dicho que lo que le salvó fue el método y la disciplina. Durante los 532 días se obligó a hacer cosas que quizá otro ser humano, si no hubiera tenido esa disciplina, lo hubiera dejado. Él se obligaba a lavarse, se obligaba a caminar, era un zulo muy pequeñito, pero él todos los días se obligaba a andar, a caminar, a hacer determinados ejercicios físicos y eso yo creo que le ayudó a sobrevivir. Se corta el pelo con un hierro que fabrica con piezas de su camastro. Cuando le dicen que puede ir a un peluquero, él se niega, alegando que no quiere que nadie entre en su madriguera. Le hace ilusión dejarse una barba apostólica porque recuerda que a su hijo le encanta jugar con la barba de su tío. Sin embargo, en una ocasión le pasan una maquinilla de pilas que le rasuró la barba y arregló patillas. Al día siguiente le filman un vídeo y le hacen unas fotos que se publican para demostrar que aún vive. Pero estar enterrado en vida da para mucho. Da también para perder el ánimo, para arrojar la toalla de la vida. La tortura continua convierte a la muerte en una liberación. Vi que entraba alguien en aquel agujero donde llevaba ya casi dos años. Ya no podía más. Le pedí que me mataran, que acabaran con aquello de una vez. El hombre empezó a hablarme. Tardé en comprender que era un guardia civil y que estaba salvado. El momento en el que él decide quitarse la vida. Le habían pasado unas cartas de su mujer, le llegan unas cartas al zulo. Entonces, yo creo que lo que decía antes, que hay unos instantes en los que ya se derrumba psicológicamente, porque era un cautiverio muy, muy, muy largo. Y entonces, cuando él decide quitarse la vida, ya no podía más. Y escribe una carta a su mujer, que rompe, afortunadamente, porque dice en un momento dado que si se la hubiera enseñado, la que se muere es ella. En la madrugada del 1 de julio de 1997, la policía, a las órdenes del juez Baltasar Garzón, entró por la fuerza en el edificio donde estaba durmiendo el etarra Jesús María Uribechevarría Polinaga. El juez le dijo que lo iban a llevar a una nave industrial, de la que era titular, la siniestra cárcel de Ortega Lara. Muy buenas tardes, ya lo saben, es sin duda la buena noticia del año. José Antonio Ortega Lara y Cosme del Clos se encuentran en libertad. A las 1 y 25 de la madrugada, el joven abogado vizcaíno aparecía atado a un árbol. A las 6 y media de la madrugada, la Guardia Civil entraba en una nave de Mondragón y liberaba al funcionario de prisiones después de 532 días de secuestro. La tortura que la banda terrorista ETA ha infligido al funcionario de prisiones ha sido especialmente inhumana. Un zulo de 3 metros de largo por 2 de ancho y 1 metro 80 de alto en su parte central. Fueron momentos terribles porque no se encontraba por ningún lado a Ortega Lara. En aquella nave parecía que no estaba Ortega Lara. Y los terroristas con una crueldad terrible porque su silencio era el final de Ortega Lara. No querían decir que allí estaba Ortega Lara. Hasta que tuvimos la suerte, la fortuna, el buen trabajo de la Guardia Civil para poder detectar en un lugar el escondite. Cuando las fuerzas policiales al mando del juez Garzón llegan a la nave de Industria Surza, allí no hay más que perros, tal y como ha dicho el etarra Molinaga que los acompaña. Durante más de dos horas se busca un escondrijo, la cárcel de Ortega Lara. A punto están de tirar la toalla cuando un guardia civil repara en algo extraño, en una pesada máquina del lugar. Debajo está el zulo. El lugar estaba dividido en tres cámaras. La primera la ocupaba el mecanismo hidráulico que servía de ascensor. Existía otra de dimensiones parecidas que era usada para hacer llegar la comida y retirar los desechos a través de sendos ventanucos. José Antonio Zarzalejos es uno de los pocos periodistas que tuvieron acceso a este zulo. Y desde luego el espectáculo es absoluta y totalmente indescriptible. Opresivo, con un fortísimo olor a humedad, de unas dimensiones reducidísimas. Y en un determinado momento sí recuerdo, con particular angustia, que Miguel Platón estaba tratando de medir la superficie del zulo. Digamos que el hueco propiamente he dicho que se cerraba y donde estaba Ortega Lara. Y me dijo en un momento determinado, cierra la puerta para poder medir. Y yo sentí que no podía cerrar la puerta y quedarme dentro con él, porque me daba una sensación terrible de claustrofobia. Me impresionó muchísimo. Me pareció verdaderamente terrible. Pero hay un detalle que todavía me impactó mucho más. En una de las esquinas, en una zona del pabellón industrial, había una cocina, una cocina muy elemental. Y había restos de comida, latas embutidos, donde los secuestradores habitualmente cenaban o comían. Y me pareció extraordinariamente cruel que mientras tenían enterrado en vida a aquel hombre allí, en un agujero húmedo, húmedo además porque el río pasaba a pocos metros, ellos prácticamente todos los días se cocinaban su cena, se tomaban su vino, jugaban a las cartas. Ortega Lara había pasado 532 días en una especie de cajón con paredes forradas de material aislante y suelo de sintasol. En la pared un foco, con una cortinilla negra delante. La celda medía 1,95 metros de altura, 1,85 de ancho y 2,58 de largo. José María Urbón y Joaquín González son los primeros médicos forenses que examinan el cautivo. Su estado les impresiona. Estaba muy delgado, muy demacrado, con la barba larga, estaba muy fatigado, pero sobre todo llamaba la atención la desnutrición, desde el punto de vista físico, la desnutrición que tenía. Tenía una ligera anemia, creo recordar, y la tensión un poquito baja. Pero sobre todo era esa sensación de fatiga intensa, pero tanto moral como física. Eso conduce inevitablemente hacia la muerte. No sabemos cuánto tiempo, pero habría muerto, sí. A mí realmente lo que más me llamó la atención es eso, es la poca fuerza para hablar, el tono muy bajo en el que hablaba, y ese estado emocional aplanado, ni triste, ni indignado, simplemente como una ausencia de emociones total. La imagen de José Antonio Ortega Lara recién liberado habría de pasar al simbólico Museo Mundial del Horror para espanto de todos los ciudadanos. No hay quien pueda olvidar esa imagen de un hombre que acaba de salir del infierno. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y las imágenes de los supervivientes de los campos de exterminio nazi, no se había repetido un símbolo del espanto como ese. El primer contacto se produce en el cuartel de Hinchaurrondo, el mismo día de su liberación, contacto a cierta distancia, porque él estuvo en todo momento muy protegido por los mandos de la Guardia Civil, por altos cargos del Ministerio del Interior y por su propia familia. Pero yo recuerdo una imagen que no olvidaré en la vida, que fue el momento en el que le veo salir camino del helicóptero que le trajo a Burgos. Le llevaban su mujer y su hermano, agarrados cada uno de ellos por los brazos, porque era la imagen que todos recordamos de los campos de concentración nazis. Era un hombre extremadamente delgado, apenas se tenía en pie, se sostenía, no podía apenas caminar. Y yo recuerdo esa imagen de su mujer y su hermano llevándole hacia el helicóptero y vi prácticamente un espojo humano. Me emocioné muchísimo. ¿Simplemente darle la enhorabuena porque se confirma la noticia? Gracias, sí, sí. ¿Ha podido hablar ya con José Antonio? No, me voy ahora. ¿Quién le ha dado la noticia? El ministro. Los momentos primeros fueron probablemente los de mayor emoción de mi vida al frente del Ministerio del Interior. Y tuve una llamada que nunca olvidaré terrible a Domitila, la mujer de José Antonio Ortega Lara, cuando le llamé para comunicarle esta buena nueva. Lo que pasa es que ella creía que yo estaba ejercitando la crueldad con ella y yo me estaba refiriendo a la liberación que esa misma noche, por azar del destino, se había producido con Cosme del Cló y que yo estaba casi comunicándole desde mi crueldad la liberación de Del Cló. Ella no entendía nada, hasta que ya le dije que no se trataba de la liberación de Cosme del Cló, que era la liberación de José Antonio Ortega Lara, momento en el que evidentemente ella se echó a llorar y transformó la rabia que tenía contra mí en aquel momento en las lágrimas de la mujer que por fin veía que aquella pesadilla terminaba. Junto a la alegría y a la alegría inmensa de encontrarnos con José Antonio, pues también la gratitud a todos, absolutamente a todos los que nos han acompañado, los que han estado cerca, los que han hecho todo lo indecible porque esto se dice y se hiciese realidad. Así que, en primer lugar, si tenemos que decir los sentimientos junto a la alegría, pues también la gratitud. En primera palabra, quisiera que fuese gracias. Gracias a cuantos habéis vivido y acompañado las vicisitudes del secuestro. Nueve años después de su vuelta a la vida, de su regreso a la libertad, todavía sufre las secuelas de aquel terrible cautiverio, pero ha logrado recomponer su vida. Es vicepresidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos, participa en reuniones de antiguos alumnos salesianos y llegó a ser incluso candidato testimonial del Partido Popular al Ayuntamiento de Burgos. Un poco por solidaridad con todos y todas los concejales de los partidos, de todos los partidos que diariamente se juegan la vida por defender sus ideas, esencialmente en el País Vasco. Yo lo hago desde esta candidatura, pero supongo que otras personas lo hacen desde otras. Aquí sí que no quiero hacer distinciones entre partidos, es un poco por todos, naturalmente basado un poco en la experiencia que me tocó vivir a mí. La normalidad es la batuta que rige un poco su vida. Dice que para seguir viviendo se ha obligado a olvidar y olvidar es lo que le ha ayudado a llegar hasta hoy con unas condiciones psicológicas magníficas. Yo no soy psicólogo y no sé si esto alguna vez se olvida, si se supera, pero aparentemente él da esa imagen. Colabora con distintas organizaciones, con la hermandad de donantes de sangre, con antiguos alumnos de los salesianos, con el Ayuntamiento de Burgos también, trabaja en instalaciones, en el servicio de instalaciones deportivas, sin tener demasiado protagonismo, pero haciendo cosas que le ayudan a no perder el contacto con la realidad, a recuperarse y a llevar una vida normal. Si superar quiere decir olvidar, pues es evidente que no. Un secuestro forma parte de la biografía del secuestrado y además forma parte en letras mayúsculas, con lo cual realmente nunca lo va a olvidar. Pero si por superar entendemos que esa persona es capaz de pasar página de esa situación, de no estar obsesionado con las cosas del pasado, de poder dormir con una cierta tranquilidad, de disfrutar de la vida cotidiana, en la misma medida en que disfruta realmente cualquier otra persona y es capaz de embarcarse en un proyecto de vida futuro, eso es posible la superación. A mí me parece que Ortega Lara tiene que estar para siempre en la memoria de los españoles. Es una persona absolutamente ejemplar que ha intentado rehacer su vida después de aquel trauma que sufrió y, por supuesto, fue una de las mayores canalladas que ha cometido ETA, una más de las muchas que ha cometido, pero todos los españoles siempre recordaremos ese gesto de Ortega Lara llegando a su casa de Burgos, encontrándose con su mujer, con Domitila y con su hijo, con la mirada perdida de una persona que había sufrido una tortura tremenda, 532 días privado de libertad. A lo largo de los años, ETA ha considerado a los funcionarios de prisiones víctimas propiciatorias de su política a favor de sus propios presos, especialmente como medida de presión para lograr el acercamiento a cárceles del País Vasco de los condenados. Estas imágenes, pertenecientes al documental La pelota vasca de Julio Meren, se rodaron durante un viaje de familiares de Etarras a cárceles del sur de España. Irte un viernes a la noche hasta Huelva para volver el domingo a la mañana y sin descansar, pues voy a afrontar toda la semana de trabajo. Y lo que hay que pasar, lo que es un viaje de 2.000 kilómetros en un día y pico, es como una contradicción, dices, jo, un viaje, pobrecito, lo que tiene que pasar. Él estuvo tres años fuera, exilado, y luego ya cayó en Barcelona, nos conocimos de cuadrilla, de militancia, cuando éramos jóvenes y hasta hoy. Llevo ya 14 años yendo a visitar a un familiar. La única fuerza que tengo es darle este apoyo, darle esta visita, escribirle cuando pueda, durante 40 minutos, en una cabina, que no se oye nada, que no tienes ninguna facilidad, que muchas veces haces el viaje y el funcionario, si tiene mal día, te puede poner cualquier obstáculo. Hay muchos casos que se pierden visitas. Para las cárceles que vamos a ir a visitar, es una suerte poder tener este autobús, porque la dispersión, aparte del alejamiento este, lo que hace es que a muchas cárceles, la gente o familiares, como te ha comentado, para ir a Jaén y no hay autobuses, pues entonces tienen que ir en coches particulares. Y luego ha habido muchos accidentes. Los presos de ETA han sido manejados por la organización terrorista como una bandera para tratar de suscitar piedad y compasión en los ciudadanos vascos. Pero esto ya no lo cree absolutamente nadie. Solo creen aquellos que están convencidos de cualquier cosa que ETA y sus organizaciones afines y aliadas les dictan. En España, excepto en el País Vasco, hay 484 presos de ETA, repartidos en 50 prisiones. En el País Vasco hay 14 terroristas presos en 4 prisiones. En Francia, el colectivo de presos etarras lo componen 15 reclusos. La ubicación actual de los presos de ETA responde a la política de dispersión implantada a finales de los años 80 por el gobierno socialista de Felipe González. El objetivo era poner tierra de por medio entre reclusos de la banda para facilitar su desvinculación con ETA. Yo creo que la política de dispersión que se comenzó siendo ministro de Justicia en el otoño de 1988 ha tenido efectos beneficiosos para la lucha contra el terrorismo y en beneficio de un número importante de presos etarras. Significaba separar a unos y a otros, liberarlos en cierta forma aun en el interior de la cárcel a los que pedían esa reinserción, a los que querían obtener beneficios penitenciarios que hicieran menos duro el cumplimiento de la condena de los más brutales, de los más despiadados. Habría que valorar si esa reeducación y reinserción social de los presos podría conseguirse en el caso de los miembros de ETA reagrupándolos a todos en determinados centros penitenciarios del país vasco. Es decir, cárceles dedicadas exclusivamente a miembros de la organización terrorista. Yo pienso que es difícil conseguir esa resocialización en esas condiciones. Luego, entonces, no me pareció inoportuno la política de dispersión. Para nadie es un secreto que la mayoría de los reclusos continúan su militancia tras las rejas. Miquel Suescun, que perteneció a la Archancha, fue condenado a 66 años de prisión por colaborar con ETA. Desde 1994, está en semilibertad, clasificado en el régimen de tercer grado. Yo estuve fuera del colectivo aunque nunca me despreciaron. El trato era normalizado. Otra cuestión era ya entrar dentro de las bacharras o las reuniones de ellos. Ellos buscaban, entiendo yo a ese interpreto, pues otra forma de lucha en la agrupación. Seguían siendo miembros de la organización, evidentemente, por la cual habían caído en prisión. Claro que los presos de ETA están lejos de su casa, pero su situación es bien distinta a la de Ortega Lara y los demás secuestrados. Es un tratamiento privilegiado. Los presos son considerados presos políticos y no como los presos comunes. y como tal reciben un tratamiento diferente al resto de los presos. Se les permite tener muchas más visitas de familiares y se les permite tener muchas más conexiones con el exterior. Vivir dentro de una galería, incluso reproducir la propia estructura de ETA. Un jefe de cada cárcel existe en las cárceles donde están los presos de ETA. Eso es curioso porque ETA ha utilizado las cárceles y los presos como instrumentos de lucha. Sin embargo, el gobierno ha tenido bastante más condescendencia con los presos de ETA que con los presos comunes. En los zulos de ETA no hay derecho de visita. Las celdas son agujeros de escasos metros cuadrados, húmedos, sin ventilación. Bien distinto de las prisiones en las que están recluidos los etarras. Ahora mismo, un preso de ETA tiene derecho a un polideportivo, tiene derecho a una biblioteca, accede a internet dentro de la propia prisión, a ordenadores. Yo creo que una persona con dos dedos de frente nos tendría muy claro que no reciben el mismo trato ellos que el que dan a las personas que secuestran. Ellos están intentando hundir, machacar y al final acaban asesinando como en muchas ocasiones a estas personas y a ellos se les da un trato digno dentro de las propias presiones. Su trato es digno totalmente. Los presos de ETA tienen posibilidades de reducir su condena, de acceder a la libertad vigilada. Para algunos, todo un privilegio. Yo recuerdo que uno de los que fuese juezado, Ortega Lara, y lo conocí es Andro Logroño. Aparte de tener buen recuerdo como persona de él, recuerdo que una de las veces él repartía además, era una bella persona, una buena persona, repartía pues el correo y demás cosas. Y me dice, señor Suezkun, ahí está su señora y sus niñas esperándole. Y me llegó al alma y ahora mismo hasta me emociono, porque recordaba cuando le secuestraron esas palabras de esto. Pero ETA no mira a la persona, mira al cargo que ocupa. No tiene nada que ver el sufrimiento que parece de ese hombre pues con lo que yo pasé. Digamos claramente. Yo estaba de vacaciones y él estaba donde estaba. Ortega Lara logró sobrevivir a la tortura de la banda terrorista, pero muchos de sus compañeros no lo consiguieron. Trabajadores, funcionarios de prisiones a los que la banda terrorista con su habitual cinismo consideraba responsables del encarcelamiento de los asesinos. Conrada Muñoz, madre de un funcionario de prisiones. Ángel Mota, funcionario de la prisión de Martutene, San Sebastián. José Ramón Domínguez, funcionario de la prisión de Martutene. Javier Gómez Elosegui, psicólogo de la prisión de Martutene. Máximo Casado, jefe de servicio en la prisión de Nanclares de la Oca. Jorge Suar, médico de la cárcel de Puerto de Santa María. Jorge Suar tiene 36 años cuando llega a España en 1979 desde su Argentina natal, huyendo de la dictadura militar que asola aquel país. No podía imaginarse que aquí iba a encontrarse con otra dictadura, sombría, asesina, impuesta por una organización terrorista. Ya venimos de Argentina porque en aquel momento con las dictaduras militares estaban desapareciendo cantidades de médicos y mi marido la verdad que tuvo miedo y decidimos primero ir a Italia. Y en Italia conoció al director antiguo director del hospital del puerto de Santa María y él lo trajo para aquí y vinimos a empezar una nueva vida, todos muy ilusionados. En este país que promete libertad y futuro, Jorge Suar encuentra pronto trabajo como médico. Lo destinan al penal del puerto de Santa María donde hay internados varios terroristas. Ese día fue un día normal como todos, nos levantamos, llevamos los niños al colegio, por la tarde él estaba en su consulta y hacia media tarde me dijo que se tenía que ir a hacer un aviso a la calle. No me pareció extraño porque él tenía muchos avisos a domicilio. 14 de octubre de 1983. A las 6 de la tarde Jorge Suar sale de su consulta privada para atender a un enfermo a domicilio. En el garaje le esperan dos jóvenes que lo introducen en su propio coche y se lo llevan secuestrados. Piensa la policía que fueron dos terroristas porque se cruzó con un señor en el garaje del piso que fue el que lo vio salir del coche con dos personas. Ese fue, por eso pensamos que fueron dos terroristas. a las 9 y media de esa noche fatídica Teresa de Carlini ajena a todo recibe una llamada telefónica. Sobre las 9 de la noche él tardaba, tardaba, no había móviles en aquel momento, hace 23 años no existían los móviles y a las 9 y media de la noche me acuerdo que estábamos viendo era un viernes estábamos viendo la televisión con los niños y me llama la guardia civil para preguntarme por él y me preguntaron cómo iba vestido y tal y un guardia civil que por cierto después lo destituyeron fue el que me dijo que él había aparecido muerto en la residencia de Cádiz. ETA acaba de cegar la vida de un hombre que se dedicaba a sanar a salvar vidas cree la policía que el médico Jorge Suar fue asesinado por negarse a que un preso de ETA falsamente enfermo fuese trasladado del penal al hospital de Cádiz donde se había preparado su fuga 23 años más tarde Teresa y sus hijos siguen siendo víctimas de ETA fue el primer funcionario de prisiones asesinado y la primera víctima en Andalucía. Su papá desgraciadamente había venido unas personas muy malas y que se lo habían llevado y que estaba en el cielo y que no iba a venir nunca más no tardaron mucho tiempo en comprenderlo mi hijo le costó más mi hija por ser mujer pienso yo más pequeña lo asimiló antes hablaba mucho de él mi hijo le costó mucho 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 trabajo asimilarlo y empezar a hablar de él yo creo que le empezó a hablar realmente de su padre a raíz de la muerte de Miguel Ángel Blanco o sea que fíjate los años que transcurrieron él era a raíz de la muerte de Miguel Ángel Blanco para él fue un golpe muy fuerte y fue cuando empezó a ir a las manifestaciones y a decir que por qué que por qué que por qué no se acababa tanta muerte y tanta justicia. para ETA esta es una pregunta que no merece respuesta matar está en la esencia misma de la organización es el medio que ha terminado por convertirse en un fin la tortura que practica ETA en los secuestros contra los funcionarios de prisiones no es distinta de la que ejerce contra otros colectivos policías militares y empresarios uno de los primeros y dramáticos secuestros que perpetra la organización terrorista tiene lugar apenas 25 días antes de que se celebren en España las primeras elecciones democráticas es un ataque en toda regla a lo que se conoce como el poder de Neguri el barrio de Bilbao símbolo de las grandes familias de la oligarquía vasca una especie de gran gueto de ciudad prohibida en su momento donde vivía todo el capitalismo negurítico el capitalismo vasco y contra Neguri se atentó y se persiguió porque era un poco el símbolo se empezó a atacar ese símbolo matando a Javier de Ibarra 20 de mayo de 1977 en su casa del barrio bilbaíno de Neguri Javier de Ibarra e Ibarra consejero del banco de Vizcaya y de Verduero figura señera de la clase alta del empresariado vasco está en la ducha preparándose para iniciar su jornada de trabajo suena entonces el timbre de la calle salió la chica Marcelina que era como el ama de casa que allí se llama y era mujer de confianza de toda la vida llevaba con nosotros 40 años y entonces al abrir la puerta se encontró con que unos señores que eran cuatro se pusieron unas capuchas se sacaron de debajo de las batas porque venían vestidos de enfermeros con un SEAT me parece que era 124 camuflado de ambulancia y entraron empujaron a Marcelina y entraron a la casa entonces venimos a por don Javier enseñanos el camino y entonces pues Marcelina llegó arriba al piso de arriba y don Javier que han venido aquí a buscarle entonces el ETA uno de ETA pues tocó la puerta y dijo don Javier salgas o mordeta y entonces mi padre el pobre hombre que estaba alabándose pues dijo vos Ramón y Cosme y esto no hagáis tonterías que dejarme tranquilo pensando que era una broma y entonces pues abrieron la puerta abrieron la puerta entraron y nada perdieron un tiempo para vestirse vestió perfectamente y entonces pues cuando salió perfectamente vestido con su corbata entonces dijeron que se quitara la corbata y entonces le llevaron al cuarto de mi hermano Borja a hacer una foto a los hijos que si mal no recuerdo entonces estaba en ese momento Enrique Borja y Ana y con el padre Javier de Ibarra que había sido presidente de la Diputación de Quipuzcoa y alcalde de Bilbao hombre afable y de carácter sereno tiene aún la interesa de tranquilizar a los hijos que presencian su secuestro Cuando se dirige a mis hermanos y les dijo no os preocupéis por mí porque esto lo más que van a hacer es pegarme un tiro y me iré a reunir con vuestra madre en el cielo Los terroristas haciendo sonar la bocina de la falsa ambulancia escapan sin problemas por las calles de Neguri llevan en su poder a un intocable de la oligarquía vasca alguien por cuya vida pueden obtener mucho dinero Después de esto pues empezaron a llegar las cartas reclamando los mil millones de pesetas de entonces que hoy pospon que sean por ejemplo los 20.000 ¿sabes? los de hoy día que era una fortuna impresionante Para los 10 hijos de Javier de Ibarra comienza entonces una desesperada lucha por salvar la vida de su padre en esos momentos enterrado en vida en una cueva de algún monte vizcaíno no tienen el dinero pero confían en poder reunirlo con ayuda de las grandes familias de Neguri Vimos el cielo abierto y si con estos importantísimos personajes pues no nos dan un crédito ¿sabes? pues es que es que es imposible entonces nosotros estábamos dentro de lo que cabe tranquilos pensando que nos iban a dar un crédito pero ahí no se ponía nada el teléfono era llamar y como sabes era dar voces en el desierto El sentimiento que tuvimos fue de enorme impotencia no ella solo porque la familia no nos ayudó en nada sino por estar aislados por estar sordos éramos todos muy jóvenes éramos nada menos que 10 hermanos y entonces la sensación que teníamos era de impotencia total Javier de Ibarra pertenece al Consejo de Administración del Banco de Vizcaya y al de la empresa eléctrica Iberduero es propietario del periódico El Correo Vasco y además participa en otras sociedades industriales de repente aquellos chicos emparentados con toda la clase política y empresarial con tíos y primos en todos los núcleos del poder económico se convierten en unos apestados para los de su propia condición ETA ha conseguido no solo secuestrar a un hombre sino aterrorizar a los grandes banqueros del país vasco Nos quedamos absolutamente solos con un padre que había hecho mil favores que tenía una gran simpatía en la sociedad y sus grandes amigos de los bancos porque era consejero del banco de Vizcaya y no movieron No sé no tengo ni idea si ellos estos consejos del banco etcétera en el fondo creían que no se podía hacer por un tema de tipo como te iba a decir con un tema de tipo ético de un tema de tipo moral pero yo lo que sí creo que lo hicieron por esa cosa tan humana que es lo de que le hice pase y como dicen los ingleses tu look the other way y ya pasará y nosotros en casa sin madre muerta sin padre secuestrado sin abuelos y solitos y nadie nos ha atendido finalmente los hermanos Ibarra consiguen un crédito de 50 millones de pesetas lo máximo que les concede el banco de Vizcaya y el de Bilbao una cantidad irrisoria en relación con lo que había reclamado ETA la sentencia de muerte estaba firmada el 22 de junio de 1977 Javier de Ibarra aparece muerto de un tiro en la nuca en el alto de Barazar en la carretera que une Bilbao con Vitoria ha pasado un mes en una cueva no lejos de allí un mes de tortura el doctor Toledo nos dijo que había estado un mes sin comer un mes sin comer no sé si comería alguna cosa pero tenía completamente secos todos los intestinos de no haber comido muchísimo tiempo que hizo una huelga de hambre conociendo a mi padre no yo creo que no pudo porque en la cueva donde estaba no era posible llevarle nada y no sé yo me imagino porque además en las cartas igual no se hubiera podido decir de hecho huelga de hambre pero yo creo que el comportamiento fue terrible porque teníamos que comer un mes entero con los excrementos del mes en el mismo calzoncillo y el mismo pantalón con el que había salido el 20 de mayo que iba a decir un mes un mes antes cuando lo meten en un plástico con su misal para que no le pican a los cuervos que pululaba por entonces por el monte gorrea en las estribaciones del gorrea embarazas El secuestro y sobre todo el asesinato de Javier Ibarra fue una conmoción fue una conmoción en primer lugar porque una persona conocida había sido alcalde de Bilbao y era un banquero muy conocido pero supuso también un desgarro interno un desgarro interno porque siempre se han acusado unos y otros lo que pasa es que no ha aflorado ese debate a la luz pública de no haber tenido el coraje de haber pagado el secuestro otros decían que no había que pagar nada pero indudablemente los hijos de Javier Ibarra siempre tienen ese dolor que hubieran preferido haber pagado estos debates que se producen El de Javier de Ibarra fue uno de los primeros secuestros de ETA a medida que transcurren los años la banda terrorista comete muchos más sus cárceles ya sean agujeros en un monte perdido o sofisticadas construcciones en los sótanos de una casa reciben una y otra vez a ciudadanos que han de conocer la más terrible de las torturas como los empresarios Juan Pedro Guzmán Julio Iglesias Zamora como el médico Julio Iglesias Puga como el abogado Cosme del Cló como tantos y tantos otros la justicia en muchas ocasiones ha conseguido detener a los asesinos pero la lucha sigue abierta el sistema judicial se ha convertido en el mayor enemigo de la banda armada a medida que transcurren los años ETA comienza a disparar contra quienes les envían a la cárcel él llega a casa no tiene ningún tipo de protección entra por la puerta abre como él siempre hacía como recuerdo abría el el buzón sacaba la correspondencia y en ese momento en el propio portal de la casa antes de subir al ascensor se le acercó a Rietiragui junto a Igor Solano Matarranz los dos etarras que lo asesinan y a Rietiragui dispara contra mi padre en la lucha antiterrorista hay un colectivo muy especial cuya misión consiste en salvar vidas en momentos de máximo peligro y un teniente de la policía me quiso socorrer y me puso las manos en la espalda se llevó todo a pie todo mi pie y de mi mano se la llevó pegada en sus manos yo estaba chisarrado así un 75% del cuerpo de primero segundo y tercer grado tenía de todo recuerdo un taxi recuerdo tres hombres y recuerdo dos de ellos que bajaron y uno de ellos me metió cinco tiros en el cuerpo de mi padre y un cúmido y un cúmido y un cúmido ¡Gracias!